Hola pues compadre aquí andamos con mi compadre Fear of Films y Vuelva Radio compadre y sus amigos de Elegancia Prohibida El correo de mi compadre Alberto Hernández dice más o menos así viejo, ¡jálese! Después de un negocio aquí vengo, por el boulevard, con la bolsa llena de verdes, a la orden para gastar. ¡Eso! Brinco a los güeros sin miedo, sé por dónde cruzar, los tengo bien estudiados, chingados me van a agarrar. El equipo de mi gente está al tiro, listos pa' chambear, y si hay por ahí un envidioso, de ardido se va a quemar. ¡Eso! Tal vez se escuche apelada, pero antes no tenía nada, y ahora que lo tengo todo, sigo humilde, como si nada. Y nos vamos hasta Cuba compadre, ¡pura elegancia prohibida! Yo solo con mi compadre Alberto, hombre. En un deporteo o en troca, vamos rumbo Pacheguas, en un ranchito entre los cerros, con la elegancia nos amanecemos. Ahí me acompaña Reymundo, y el señor profe Palma, por un lado mi compajera, siempre firme pa' lo que sea. De donde sea me conocen, pues soy buen amigo, me la navego en mis negocios, no presumo, solo son logros. A los que hoy no menciono, saben que a todos estimo, les digo a quién andaremos, facturando unos milloncitos. Y ahí quedó viejos, saludazos.